Saludos a todos, bienvenidos a FJ Directo. Soy Frankie Jay y les tengo que confesar algo. Por lo regular, cuando voy a entrevistar a alguien, me empapo de la trayectoria de la persona, o conozco a la persona, o es un amigo. Hoy es casi un reto porque, por lo regular, la persona que entrevista, muchos de ellos, cuando hacen la presentación, quieren impresionar, por lo mucho que saben. En mi caso, pues no me gusta hacer eso, lo considero un cliché, y más cuando tengo a un invitado de una altura musical enorme. Y digo enorme porque me puse a buscar y a leer parte de lo que ha sido su trayectoria, y es increíble. Quiero simplemente comenzar con su nombre, el gran maestro William Cepeda. ¿Cómo está la cosa, William? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno estar aquí compartiendo contigo este ratito. Un privilegio para mí. Y déjame confesarte algo. Es tantas las cosas que me gustaría hablar contigo, y te tuteo con todo el respeto del mundo, porque una de las cosas que me llama la atención en la reseña es tú eres natural de Loíza, y un muchachito de Loíza empieza a hacer a temprana edad unas cosas enormes. ¿Cómo fue esto? ¿Cuán vital es la preparación en la vida de alguien que de verdad quiere trascender? Bueno, de Loíza, lo bueno de Loíza es que desde que uno es niño, pues, se expone a la música. En Loíza, cuando era niño, pues, todos tocábamos, bailábamos de una forma comunitaria, ¿no? Y ya para mí esos son los primeros, mis primeros pasos en la música. Aunque no necesariamente vamos a ser músicos profesionales ni de carrera, pero compartimos ese momento sano, y pienso que eso ayuda a uno a entender más la vida y quiénes somos. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, esto yo puedo hacer una carrera de esto, esto está chévere? ¿Cuál fue el momento? Bueno, mi vida no ha sido tan estructurada. Yo iba a ser contable. Entonces, yo empecé a estudiar música a los 14 años en Loíza. Quería tocar trompeta, me dijeron que no, porque mis labios eran muy gruesos. Después yo vi unos bambones en Estados Unidos con las bambas bien grandes tocando trompeta, y yo, pero no entiendo. Pero, nada, me dieron un bombardino, un instrumento que se destaca mucho en la danza, que ese instrumento no se toca en ningún sitio, y ya las danzas no se tocan, así imagínate el bombardino. Y entonces yo, como era joven, veía un instrumento tan feo, yo no quiero eso, yo quiero un instrumento que se vea lindo, una trompeta, algo así. Y de momento me dijeron, ¿cuál es tu instrumento? Nada, me fui a Canómana, yo soy de Loíza, me fui a Canómana a estudiar comercio, porque iba a ser contable. Y allí estuve de décimo a doce, estudiando contabilidad, tecigrafía, diferentes cosas para ir a la universidad a estudiar contabilidad. O sea, que todavía yo tocaba música, pero no tenía definido que yo iba a tener una carrera musical. Aparte que mi mamá me decía, no sé para qué tú estás practicando, porque tú no vas a ser músico, por la reputación que tienen los músicos, ¿no? Yo decía, pues está bien, yo estoy practicando para tocar por ahí con mis amiguitos, ¿verdad? En las batuteras y en Loíza. El Corillo. El Corillo. Pero que después, cuando llegué a grado doce, yo tocaba en la banda de Canómana, con mi primer maestro formal fue David Franco. Y entonces pues me dieron un reconocimiento del mejor músico del año, en doce. Y ahí pues dije, mía, parece que me dieron algo en mí, déjame entonces, ¿verdad? No sé, hice un viraje bien. Ahí fue que me decidí ahí. Y fui al conservatorio a estudiar educación musical. Y después tuve un semestre y fui a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estuve cogiendo clases de inglés en Connecticut, porque yo el inglés no me gustaba. Mi clase dura era la matemática, pero eso iba a ser contable. Y entonces estudié inglés un año y después me fui a estudiar a Berkeley. Yo cuando estaba en Loíza no sabía que Berkeley existía. O sea, que fue una casualidad que yo estaba en Berkeley de momento, ¿no? Y entonces pues mi vida ha sido así. Estudié composición y trombón en Berkeley. Tampoco sabía que iba a componer nada. Hasta unos años después que... Ay, perdón que interrumpa, pero que hay una anécdota bien interesante con respecto al trombón. Alguien le dijo, no, el trombón no es para ti. Bueno, me dijeron yo, como lo que pasa es que el bombardino y el trombón tienen la misma boquilla. Tocan en la clave de FAI y había una relación entre los dos y los amiguitos míos de Loíza tocaban trombón. Y yo jangueando con ellos, pues me enseñaron las posiciones. Y cuando voy a Canóvana, que yo les dije, yo toco bombardino, que iba a estudiar contabilidad, pero tienen una banda. No hay bombardino, lo que hay es trombón. Y ahí pues hice el salto al trombón. Pero en realidad fue accidentalmente lo del trombón, porque yo quería trompeta, ¿no? ¿Cómo llegan nombres como Gillespie a tu vida? Bueno, acuérdate, yo no escuchaba jazz cuando era niño. Ni sabía que esa gente existía, ¿no? Yo quería tocar salsa, que era lo que yo veía. Rafi Torre, Aluti Maldonado, los que grababan todos los discos de salsa. Y decía, yo quiero ser como ellos, ¿no? Porque la limitación que había era esa, ¿no? Y en realidad, porque no tenía personas alrededor como Humberto, que el papá es músico, Julito Alvarado, que tiene tres generaciones de músicos, su abuelo, su hijabuelo. Corren la sangre. Yo no tenía esa. Mi familia, pues, la cultura, la bomba, pero músicos de la tradición oral. ¿Verdad? Toda mi familia toca bomba, pero tocan lo que tocan por, ¿verdad? Siete generaciones. Y pues, lo de Dizzy, yo no sabía ni que iba a tocar jazz. Yo. Así que imagínate. ¿Fue algo accidental entonces? ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, cuando fui a Berklee, cuando fui a Estados Unidos, empecé a tocar con un Big Bang que tenía en la Universidad de Yale, en Connecticut, New Haven. Porque yo me fui a New Haven. Tenía unos tíos que vivían allá. Y entonces, pues, empecé a tocar, a hacer un poquito de aquí a allá, y a ver, y ahí fue como que empezó a traerme esa música. Y apliqué a Berklee, me aceptaron, y ahí empecé a estudiar. Ahí fue que me metí a los cubículos a practicar, y a estudiar el jazz, y a tocarle muchos ensembles, y a escribir música, porque cogía clase de armonía, de composición, de arreglo. Y ahí fue que empecé como que a aprender básicamente, yo no sabía ni tocarle una triada en el piano, como dicen, domisol. Yo no tocaba piano, tocaba el trombón y ya. O sea que la educación fue protagonista de lo que venía cimentando entonces en todo el camino. Exacto. Y en Berklee fue que empecé como que a escribir, a aprender a improvisar más, a arreglar mi invocadura, a aprender otras técnicas y otras cosas de... En ese transcurso, en ese transcurso, ¿qué te dijo tu mamá cuando vio lo que estaba pasando? ¿Qué te decía la familia? Porque al principio te decían que no, músico no. Sí, mi mamá pues me dejaba, ¿verdad? Que yo por lo menos veía que estaba en el camino que era, ¿no? Porque a veces se preocupan siempre, la madre no importa la edad que uno tenga, siempre van a estar ahí para uno, y preocupada. Esta mañana me llamó, y ponte bye, ¿todo bien? Y tú sabes, siempre están pendientes, Especialmente yo soy el mayor, y soy como si fuera el más pequeño, pues a mí no me permitían cosas que permiten a mí otros hermanos menores. Y siempre ya son así los papás, pero vio que yo estaba bien, que él está haciendo las cosas bien, y con su poquita, verdad, experiencia, porque ellos no pueden, ellos no saben, de mi mamá no tienen ni idea de lo que yo he hecho en mi carrera. O sea, somos personas humildes, y que no son músicos. Y entonces pues, ni siquiera estaba el alcance, ¿no? Mucha gente le dice, ya como que, de verdad, mi hijo. Pero que en realidad pues, seguí la carrera, seguí haciendo lo que tenía que hacer, y seguí evolucionando, haciendo proyectos, y creciendo, y conociendo otras personas. En un tiempo pues, tocaba bastante música popular. Ahí toqué con Caldeleón, Celia Cruz, Tito Puente, Marc Anthony, y toda la gente, la India, Tito Nieves, Boy Valentín, empecé a tocar todo ese género de la música latina, ¿no? Este, y después pues, estando en Puerto Rico, estando en Puerto Rico, DC vino a tocar dos conciertos en la Yupi. Guilespi. Y, exacto, DC Guilespi, y me llamaron de sustituto, una de las noches. Y yo dije, guau, qué brutal. Pues, me llamaron de asistente, de sustituto, y fui, toqué el show. Y dije, guau, tíreme muchas fotos, que esto es histórico. ¿En serio? ¿Tú no te lo creías? Tíreme muchas fotos, que esto es histórico. Y como era joven, pues, era bien atrevido también. Tocando así, delante de toda esa gente, como dije ahorita en la conferencia, tocando ahí, como si fuera, venga, te tuvieran en la sala de mi casa. No me he atrevido, ¿no? Y entonces, pues, toqué y me fui, seguí en mi rutina. Y a los tres meses me llamaron, el manager de Dizzy, que Dizzy quería que yo me fuera con él de gira para Europa. Y yo, entonces, cuando me llamaron, lo más cómico es que me llaman, y yo no lo creía. Me llamó Beatriz, la esposa de Giovanni, Hidalgo, porque Giovanni estaba en la banda de Dizzy. Y llamaron a Beatriz, para conseguirme. Y Beatriz me llama y me dice, mira, Willis, te están llamando. Yo, Beatriz, déjame tranquilo, no vacile conmigo. Y le enganchaba. Dejé el vacilón. No te están llamando de guachi. Dijame quieto, yo estoy aquí en una reunión para hacerle de Rialton, de vender casa, y tú hablándome de ese tipo de cosas. La cuestión es que, cuando me llama el judío, el manager de Dizzy, Charlie Fishman, que Dizzy quiere que tú te vayas de gira con él, mi contestación fue, why me? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Tanta gente en el mundo que le gustaría hacerle eso, yo un negrito de lojiza, ¿no? Que ni siquiera nació con eso. Pero yo sé que cuando uno madura. ¿Pero qué te contestaron cuando dijiste, why me? Me dijo, pues Dizzy quiere que tú te vayas con él. ¿Tú quieres hacerlo o no? Yo, pues, ¿a quién no le gusta un dulce? ¿Qué habrá visto ese señor, que es uno de los grandes genios, un gran músico, cambió y era un atrevido experimentando con el jazz? ¿Qué habrá visto en ese muchachito de lojiza? El pasaje es que ya al tiempo uno se da cuenta, ¿no? Y yo, yo no hablo de mí, ni me gusta hablar de mí, porque en realidad no, yo lo doy gracias a Dios por las cosas. Pero cuando uno crece y madura, uno puede ver el talento de las personas. Uno puede ver cuando tiene algo único, cuando tiene algo que decir. No se trata de tocar notas, de tú tener técnicas, de tener educación, todo eso es chévere. Pero si tú no tienes una personalidad tuya, y tú no tienes algo que decir, y tú no, hay algo que uno ve en los jóvenes, que uno sabe quién tiene y quién no tiene. Es interesante lo que estás diciendo, porque yo hablaba con Lucecita Vanita, hace un tiempo atrás, y le digo, Luz Esther, ¿qué te parece lo del reggaetón? Y me dice, Frank, hay que dejar que los muchachos se expresen, ellos también tienen sus cosas que decir, no todo es universidad. Y yo dije, contra, qué contestación tan interesante. A mí me estuvo interesante lo que ella me dijo, y coincide con lo que estás diciendo también, porque yo creo que todos tenemos algo que decir. Bueno, unos más que otros. En realidad, pero cuando uno madura, y yo veo ahora jóvenes, y yo veo quién tiene algo, la personalidad, quién tiene algo que decir que es único, que no lo puede dar una persona que puede tener un doctorado de donde sea. Hay personas que tienen doctorado y no componen, y tienen un doctorado en composición, y las composiciones no dicen nada. Hay músicos que estudian un instrumento, un doctorado y no dicen nada. O sea, no se trata, las personas que crearon el jazz no estudiaron en universidades. A ellos los estudian las universidades. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Claro. Porque ni Zilepi, ni Thelonium Monk, ni Mal Davis, esas gente no tienen títulos de doctorado, ni nada de eso. A ellos los estudian en la universidad. John Coltrane, esa gente, pues, toca. Sin embargo, fueron atrevidos al momento de experimentar, buscar los ritmos cubanos, y este tipo de cosas. Ellos no se limitaban a un solo ritmo. Bueno, es que se supone que uno crezca como músico. Yo hice un concierto en el 2010, en el Hennigan, que tenía músicos árabes de la India, japoneses, africanos, italianos, argentinos, árabes. Entonces, pues, yo hice un concepto que se llama ethno jazz. Y había una cantante árabe, él estaba tocando el coto de Japón, y cantando en japonés, con el coto, con el kimono puesto, gente de la India tocando tablas, las cítaras, flautas japonesas, tenía tocando un bandoneón argentino, tenía un italiano tocando el chelo, como la raga así de la India, tenía un africano tocando el talking drum y el kora, y cantando. Entonces, básicamente, y empecé el concierto con los taínos en taparrabos, con los mayahuacanes. ¿Y qué es lo que define esto? O sea, tú dices, voy a hacer esta mezcla, y al final, voy a ir a esta gente, es el feeling de la música lo que mueve, ¿cómo se siente? Bueno, porque a veces no hay ni que entender lo que se está cantando. La cosa es que la música en Uruguay es universal. Tú no tienes que entender nada, porque es como nosotros estamos hablando, y nos entendemos, ¿no? Y es cuestión de escuchar, interpretar, y la humildad bien importante. Y cómo fluir, y cómo escuchar, y cómo complementar lo que está pasando. No tenemos que... Hay un montón de músicos buenos, los trovadores, a muchos de ellos no se iban a leer ni a escribir, y hacían unas décimas espectaculares, perfectas. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, y Charlie Parker, a lo mejor, tocaba lo que él tocaba, y se inventó unas escalas, y se puso a hacer unas cosas con el bebop, y con Dizzy, y pues, es algo autodidástico, ¿no? Es algo que uno, uno trae, que uno está, que en la vida, le toca a uno. Viene en el ADN, porque yo le preguntaba, Julio César Zanabria, ¿el trovador nace o se hace? Y él me dice, eso es como una combinación de ambas cosas. Bueno, en la práctica está la perfección, como decimos. Pero si tú no tienes algo, pues, es un poco más difícil poder lograr unas cosas. ¿Cuál sería el consejo a los jóvenes que nos están viendo, que desean trascender en estos días? Porque todo el mundo, ahora todo es lo urbano, el reggaetón, es un producto que yo respeto a ellos, pero no lo consumo. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, el consejo para los jóvenes y para los no jóvenes, porque hay gente que no son jóvenes y siguen, se van con la ola. Hay que ser fiel en lo que uno cree. Y hay que, uno tiene algo por dentro que es lo que define a uno y tienen que encontrarlo. En vez de irte a buscar lo que está en la ola, o lo que está pasando, o lo que está de moda, mira a ver quién tú eres, qué tú tienes para ofrecer y busca dentro de ti lo que tú puedes dar. En vez de irte, prostituirte e irte en lo que está pasando porque está de moda. Porque la moda pasa. Y si tú no haces algo diferente, tú vas a pasar con la moda. Porque fuiste parte de una ola que vino y se fue. Eso es lo que yo pienso, que yo he hecho música puertorriqueña con jazz por 30 años, viajó al mundo. Me dio un video para Grammy, me dio un doctorado de honoris causa, hice una enciclopedia de la música de Puerto Rico, hice un disco sinfónico también, porque yo conozco la música sinfónica. Yo no creo en la división que la gente tiene. Que si eres negro, tienes que tocar bomba y que si eres de yo no sé qué color, puedes hacer aquello. Yo no creo en eso. Yo creo que todos tenemos de todo y que todos tenemos el derecho de hacer todo. Aprender mientras más aprendamos, mejor. Y hay muchas personas que se limitan. No, yo soy músico clásico y no puedo tocar jazz. No, yo soy jazzista y no puedo tocar salsa. No, yo soy... Eso es un disparate. Porque mientras más recursos tú tengas, mientras más tú conozcas, más oportunidades tienes de sobrevivir y de experimentar y de crear. Y no entiendo por qué muchas personas se limitan. Entonces, a veces con los colores, a veces con las clases sociales, que si la danza, que si es de las clases altas. O sea, hello, la danza tiene de la bomba y la bomba tiene de la danza también. Entonces, hay muchas cosas que mientras nos dividan, nos pueden dominar más. Mientras no estamos juntos, nos dominan. Y así es que todos, hasta en la música, la gente quiere seguir dividiendo. Si los portugueses se unieran, los que tocan jíbaros, los que tocan bombas, los que tocan todos los géneros, se unieran, hicieran una cosa juntos, tuviéramos más fuerza. Y entonces, lo que nos tiene es dividido. Estamos dormidos. Yo me estoy quedando callado porque para el que nos está viendo, esto es como ir a una clase de universidad, ¿saben? Así que anoten, escuchen y vean bien lo que está diciendo el maestro. Porque es bien, bien, para mí es una clase en la universidad. Yo nunca llegué a ese nivel, pero es como ir a una clase de universidad y reafirmar cosas que tal vez yo puedo ver o que puedo sentir. Bien importante. Estás acá porque vienes a presentar una serie de proyectos. Me gustaría hablar, culminar la entrevista con eso. Bueno, lo más importante es que como puertorriqueños hagamos lo que nos toca. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues, hacerlo de nosotros. Como hacen los cubanos, como hacen los brasileños. Pujerriqueños siempre se está prostituyendo. Haciendo todo lo de afuera menos lo de aquí. Por eso es que yo sigo peleando y sigo ahí y modelando lo que hay que hacer. Y algún día se han dado cuenta unos cuantos, pero quiero ser que siguen más dando cuenta. Yo sé que tenemos una situación de que somos más de 100 años de colonia y eso afecta un poco lo que queremos hacer. La política siempre nos toca o está presente de alguna forma. La colonia es un poco difícil porque nos sacan, nos limpian todo y nos han, el cerebro nos quitan los valores que tenemos de tener. ¿Ha afectado lo que es nuestra identidad entonces? Según tu forma de verlo. Claro, eso afecta a los jóvenes, a todo el mundo. Eso afecta. Y claro, ese es uno de los problemas por la cual yo lo que estoy diciendo no es culpa de ellos. Es que es culpa del sistema y de que somos una colonia. Y eso uno puede decir, pero también hay algo pasando que no permite que lo de aquí sea importante. En vez de verlo como una inversión lo ven como un gasto y no lo apoyan. Hablan y hay muchas banderas, pero a la hora de la verdad. No, niñez, como dicen en el campo. Exacto. Y entonces pues yo me tropo con eso y es la verdad, yo no tengo que mentir, yo no soy un billete de mil, yo digo las cosas como son y no tengo problema. La beca que me dieron, otra vez más, viene de Estados Unidos. El disco sinfónico que yo hice, los apoyos económicos vino de Estados Unidos. La enciclopedia que yo hice con cuatro libros, ocho dividido y ocho CD, vinieron de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos apoyamos nosotros? ¿Por qué no nos apoyamos nosotros mismos? ¿Por qué? Aparte de lo que has expresado. Acabo de decir, porque somos una colonia y no es importante la cultura, ¿será? ¿O será que es un gasto? ¿No ven la importancia de invertir en lo de nosotros? Podemos verlo con los estudiantes ahora, con la fuerza laboral, invertimos en crear recursos humanos y lo que hacemos es que se lo regalamos al mundo porque los jóvenes no tienen trabajo acá. Los jóvenes son, ¿verdad? Da un poquito de pena porque ellos no saben quiénes son y con la ola lo que le ponen en la cara ellos se van y nos quejamos después. Pero es que no tienen alternativa y no se conocen de dónde ellos vienen. No conocen su cultura, no tienen identidad, no hay... Pues desde luego lo que le tienen se lo van a coger. Si tú no sabes quién tú eres y no sabes para dónde vas, pues es más fácil que te vayas por cualquier sitio donde te da la ola. Y eso es lo que está pasando con jóvenes y no tan jóvenes. Porque han habido muchas generaciones haciendo lo mismo ya. Tristemente, hay muchos jóvenes que realmente tiene talento pero no sabe hasta dónde va. Y les gustaría, tienen el talento y cuando yo presento mi música les gusta lo que oyen. Pero hay que hacer más. ¿Qué es lo próximo, maestro? ¿Dónde se va a estar presentando? ¿Algún concierto? Vamos a hablar del concierto. Pues miren, en esta ocasión me dieron una beca South Art se llama Jazz Road y me dieron una beca para hacer un proyecto para hacer el primer Big Band de jazz puertorriqueño de la historia. No sé por qué no lo habían dicho antes. Tiene que venir William a hacerlo y la enciclopedia tiene que hacerla William también y el disco sinfónico con Bomba y William. Es una cosa seria. Pero gracias a Dios que me ha dado la oportunidad la salud y el talento para poder hacerlo. Pero en esta ocasión pues vamos a hacer un Big Band que ya hace tiempo que yo lo quería hacer hace más de 10 años, 15. Pero la oportunidad se dio ahora. Y vamos a hacer un Big Band de jazz puertorriqueño con 22 músicos. Cinco saxofones, cuatro trompetos, cuatro trombones, el cuatro puertorriqueño, los tambores de bomba, los panderos, la danza, la música ajíbara, la plena, la bomba y la música taína que dicen que se apareció pero está en mi sangre. Yo toco el caracol y eso es de los taínos. Así que si dicen que se fueron yo, que me escuchen tengo el caracol para que vean que todavía están en mi sangre. No se han ido nada. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de ver y escuchar? Estamos este sábado 4 de junio en Palmas del Mar, en Humacao. Creo que el lugar se llama Palmanova. A las 7 de la noche es libre de costo. Ese es más exclusivo para los residentes de Palmas del Mar pero pueden ir personas de afuera también. Y el segundo concierto de esta beca que es la culminación del proyecto porque el proyecto empezó en abril es el 18 de junio en el Teatro Tapia en ese lugar icónico que yo quería tocar ahí y bueno en el municipio de San Juan. Como es una beca pues he estado colaborando colaboré con el municipio de San Juan y me dieron el teatro y así en abril empezó el proyecto que eran tres fases. La primera fase era con mi quinteto de jazz ir por algunos pueblos haciendo unos conciertos interactivos y educativos y didácticos para los jóvenes y los niños de diferentes partes de la isla. Esa fue la primera etapa. La segunda era hacer el Big Bang y hacer unos conciertos que van a ser el 4 y el 18 de donde estamos ahora y la tercera fase es grabar un disco con el Big Bang que se quede para allá para la historia el primer Big Bang del Museo Polterriqueño y tener una grabación bien hecha para que esto se documente y quede para los jóvenes y la gente que viene detrás para que tengan referencia de lo que se puede hacer con nuestra música. Maestro mi cariño mi respeto mi reconocimiento y muchas gracias por ese talento que salió de la oíza para el mundo. No, gracias a Dios porque todas estas cosas son porque Él las deja que pasen. Dios te bendiga. Igual, muchas bendiciones. Amén.